¡Ay, ojalá no sea Joel ni el monaguillo! ¡Ay, pero qué pasa, criatura del señor! Tranquila, Monserrat, no pasa nada. Padrino, ¿qué tiene mi madrina en la cara? Es su sonrisa. ¡Ay, nunca se la había visto! Eh, Monserratita, venimos para invitarte a almorzar. ¿A mí? ¡Ay, cómo se pone toda nerviosita! ¡Qué linda! Sí, ¿a ti, a quién más? Ah, es que tengo mucho trabajo, tengo que ordenar la sala y tengo mucho que hacer. ¿Vas a ir? Sí, madrina. Ya. Es para que desde este momento para adelante tengamos una relación de paz y armonía entre las dos. ¿Y esas palabras? ¿Qué estás leyendo? Pablo Coelho. ¿Tú qué vas a saber de literatura y si no sales de Condorito? Eh, ¿y cómo tengo que ir vestida? ¡Ah, sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Ah, sí! Es un almuerzo informal entre nosotros, familiar. ¿Para qué vas a gastar tu ropita? ¡Ah, sí! Bueno, si usted lo dice. Bueno, si usted lo dice. Ya, 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 vámonos. Alucho, por favor, qué soso, ¿eh? Qué sin gracia siempre, ¿no? Déjame que me despida. Bueno. Te espero, linda. ¿Ya? ¿Ya? Nos vemos. Ay, ahora sí se volvió loca, qué miedo. Yo bailo toda la noche, todos me miran. Tengo... ¡Shake! Tallarín con tuco, no más que tanta vaina parece a Monserrat. Eh, ¿ya está todo listo? ¿Qué? ¿Tú qué se ha vestido así, ah? Que tenemos visita, ¿no? Bueno, como que visita, visita, no. Viene la Monsefana, nada más. Monserrat es nuestra invitada. Tú mi pala invitaste. Sí, pero no tienes por qué arreglarte tanto. Ana, ponte la ropa que te he puesto sobre la cama. ¿Qué? ¿Eso quieres que me ponga? Sí, y rapidito, antes que me moleste. Está bien, rinita. Ya, nada más. Y la verdad es que Monserrat tiene que desenamorarse de mí. Sé que se quemamos. A ver. Falta un poquito. Esa debe ser Monserrat. ¡Lucho! ¿Estás listo? ¡Ya voy! ¿Monserrat? Hola, madrina. ¿Y eso? Ah, es que me duele la muela. ¡Lucho! Hola, Monserrat. Monserrat, ¿qué es eso que tienes en la cabeza? Me lo dio al señor Pitar. Sácatelo, por favor. Ah, no. A ti sabía, madrina. Monserrat, ahijadita. De que yo fuera, ¿qué? Por favor, sácatelo. Está usted muy bonita, muy elegante. Ay, muchísimas gracias. Eso que estoy así, casual. Es pobre, elegante, como que dicen dentro de casa, pues. Sí. ¿Y no vas a decir nada del look de tu padrino? ¿Qué pasó? ¿Te quedaste muda de la impresión? Eh, él está igual que usted, madrina. ¿Igual? Sí, usted está así de entre casa, como dice, y él también. Oye, hijita, tú estás ciega, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Acaso no sabes diferenciar entre un look casual y un look talco? ¿Talco? Uy, cómo le falta calla esta, no. Talco, pues, tal como te levantaste. Ah, bueno, bueno, no importa, no importa. Lo importante es que estás aquí, eres nuestra invitada especial a almorzar, y deberíamos de tomarnos un retrato. Lucho, hazlo por el celular, para tomar un retrato. Rápido, pues, chiquito, para hoy. Ya. Un rapidito es tu padrino. A ver, retrato. Qué lindo. Qué barbaridad, cómo se está disparando el dólar. Ya no puedo cobrar en soles, ya. ¿Quién osa ingresar al sagrado aposento de los apos? Soy yo. Nancy, eres tú tanto tiempo. No me digas. ¿Quieres comunicarte con tu marido muerto? Mi marido sigue vivo. ¿Ah, sí? Entonces me está fallando el wifi. Ya, 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 ya. No perdamos tiempo. Necesito un abogado. ¿Abogado? ¿Abogado? No te hagas el sordo conmigo. Agarra tu maletín y vámonos. Lo siento, Nancy. El espíritu de Rosendo Malki ha dejado de poseerme. Ya no puedo invocarlo para nada nunca, jamás. Si lo hago, me cae una maldición horrible. ¿Hombre? ¿A poco una taja ya no has pagado ahí, chico? ¿Qué hay su país con otras mujeres? Ya, 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 basta, basta, ya, ya. Qué maldición y que he hecho cuartos, hombre. Necesito tu ayuda. Cassandra, no insistas. ¿Cassandra? Antes de ser Nancy, fuiste Cassandra. Y antes de ser Cassandra... Ya, dime, ¿me vas a ayudar, sí o no? No. A ver, está bien. Tú te lo pierdes. Nancy, Cassandra, espera. ¿Qué es lo que me pierdo? Déjame decirte, chamán, que estoy muy apurada. Veo miles de dólares. Caliente, caliente. Pero esta plata no tienes tú. Chamán, cada día estoy más asombrada de tus poderes. Por algo soy el rey de los amarres. Y el mejor abogado del mundo. Ya te he dicho, ese no soy yo. Es el espíritu de Rosendomalki que se incorpora... Ya, ya, ya. Déjate de tantas vainas. O me llamas al mal que ese de una vez. O te quedas sin la mitad de la casa de Francesca Maldini. Gracias. Gracias por ver el video.